Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Elaine Enríquez y estoy ubicadita acá en los estudios dentro de la cabina de OVM Radio y OVM TV. Hoy me encuentro feliz porque quiero compartir este CD para que ustedes lo adquieran de esta joven salmista, un milagro de Dios, Elizabeth Sánchez. Esta música ha sido de gran edificación, no tan solo para mí en lo personal, pero para toda la audiencia de nuestra emisora. Así que los exhorto a que adquieran esta música que va a ser de gran bendición para sus vidas, porque para mí ya lo es.